Caso cerrado Bueno, estamos de regreso, vamos a recibir el próximo caso del día de hoy y hemos de pensar en la cita del poeta español Luis de León, dice Es impiedad no ayudar al desamparado, cualquiera que éste sea. Bueno, que pasen los litigantes. Doctora Polo, no puedo creer que ella sea tan cruel conmigo y con mis niños. No la quiero ni un minuto más. Buenas tardes. Buenas tardes, Doctora Polo. No has empezado y ya estás llorando. Es muy duro para mí. Bueno. Daisy, explícame por qué estás demandando a Maya y dime qué pides para resolver este caso. Yo lo que le pido a ella, Doctora Polo, es que por favor me deje en el trailer donde yo estoy con mi baby. Necesito que por favor le ruego que por favor me deje 30 días más porque ella me quiere sacar de ahí con mis niños. Ok. ¿Quién es ella? Ella es la esposa de mi papá que falleció. Ok, eso viene siendo como tu madrastra. Mi madrastra, sí. Ok. Y entonces tú estás viviendo en un trailer de ella. Es de ella, ella es la dueña. Ella es la dueña con mi padre. Que falleció. Sí. Ok. Y tú necesitas quedarte ahí 30 días. Estás ahí con tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres. ¿Qué edades tienen tus tres hijos? Tengo una niña de 14, tengo un niño de 13 y tengo uno de 5 años. Ok. ¿Y por qué no te quiere dejar ahí? ¿Cuál es el problema? Si usted me da un momentico para contarle un poquito de mi historia para que ustedes vean de cómo es que comienza todo esto. Mi mamá hace como 10 años le detectaron cáncer en los pulmones. Los otros los vinimos a enterar cuando ella tenía tres meses, dama, que ya eran fatales los tres meses que le faltaban. A ella, a la señora, la conozco hace muchos años porque fue la mejor amiga de mi mamá, creció con mi mamá. Ella, cuando se entera que mi mamá fallece, me quedé con mi papá. Íbamos a su casa, tenemos conversaciones, comida, y en eso ellos tuvieron una relación. Ok. Cuando ellos tienen la relación, ella estaba casada con Diamán, que era el ex esposo de ella, que tenía un sobrino, que su sobrino es el padre de mis tres niños. Yo tuve una relación con él, estuvimos muy bien, todo pasó muy bien, pero el tipo era alcohólico y cuando tomaba le gustaba darme a mí y a los niños. Y un día, él la perdió y me cortó la cara. A ver, acércate aquí que no te veo bien. Me dieron cien puntos frente de mis niños. ¿Cien puntos te dieron? Y él lo hizo frente de los niños. ¿Con una navaja? Con una navaja. Eso cambió mi vida, me siento fea, no quiero salir. Me siento bien mal, como una mujer, me siento súper mal. Y es lo que ella no quiere entender, ella cree que yo me quiero quedar ahí, no es eso, es que me siento nada mal y trato y trato de buscar trabajo y no lo confío. Le digo, doctora Paula, por favor necesito que me ayudes, no por mí, por mi bebé. O sea, estás ahí porque no tienes en dónde vivir. No tengo, de verdad, sinceramente. No tienes trabajo. No tengo nada. Ese hombre no te ayuda con dinero para los niños. No, él se fue, me cortó la cara, él se fue y me dejó sola con mis bebés. ¿Nunca lo arrastraron? No, no, y todavía lo está buscando la policía, pero no sabemos dónde está. ¿Cuándo fue esto? Esto fue hace como cinco años y todavía nada, nadie lo ha encontrado y yo tengo miedo. ¿Y todos esos tatuajes que tú te has hecho, para qué son todos esos tatuajes? Todos estos tatuajes donde fueron tatuajes de la juventud, que ahora tú me entiendes, no me gustan, pero ya lo tengo, ¿qué puedo hacer? No, no, claro. No me hace una persona mala, ¿por qué no soy? Claro, claro que no, no te estoy hablando de que es malo, pero me pongo a pensar, ¿estás preocupada por esta cicatriz? Pero sin embargo tienes todas estas estrellitas aquí, no te preocupes. Así es. Es que esas son unas estrellitas, pero hay tramas que yo tuve que pasar. Ah, bueno, una cosa es el dolor, pero la cicatriz no te hace fea, tú eres una mujer bonita. Tú lo que tienes es llenarte de valor. Pero tengo miedo y si me encuentro en la calle ese tipo y me hace un daño, ¿qué yo voy a hacer? Pero lleva cinco años. Ahora, doctora, ahora. ¿Y si me encuentro? ¿Y tú crees que todavía te quiere hacer daño? La señora tiene contacto con ese señor y ella dice que él me va a ayudar, yo no quiero, por favor, ayúdeme. Ok. Entonces tú lo que necesitas es quedarte en ese trailer 30 días más. Aunque sea para conseguir un trabajo o hacer algo. ¿Qué tienes en ese expediente ahí? Este es el papel donde mi papá pasó hace cinco meses. ¿Qué le pasó a tu papá? Un carro, tres carros, lo atropelló y me lo mató. Ay, qué horror, Dios mío. Yo creo que yo me acuerdo de esa noticia. Ay, siento mucho lo de tu papá, de verdad que sí. Ok, vuelve a tu podio. Entonces lo que necesitas son 30 días más. Maya, ¿cómo respondes a la demanda de Daisy? Doctora Polo, buenas tardes. Necesito que no pase un solo día más en ese trailer. Ni un solo día más, doctora Polo. ¿Por qué? Doctora Polo, a mí no me gusta ser injusta. No me gusta la injusticia. Pero eso es traerme el problema, doctora Polo. Ese trailer está a mi nombre. Ya la policía llegó a donde me iba a buscarla. ¿Por qué usted la llamó? Yo no te llamé la policía. Yo no te llamé la policía. La policía fue, y eso, que me tienen amenazada porque van a tirar al Children's Family porque ese apartamento, doña, ese trailer, doctora Polo, está inestabilitado. Eso está, bueno, usted va a ver. Está condenado. Sí, eso ni luz hay, doctora Polo. Ni luz, ni agua. Ella entró allí. ¿Cómo entró, doctora? No lo sé. Dame el sobre que tiene ahí, Lucas. Esa es la propiedad, para yo ver que es tuyo. Que es mío. Pero fue comprado en el matrimonio con mi papá. Pero es mío, es mío. Y eso tú no lo puedes evitar con esos dos niños. Y más que ya yo lo tengo vendido. Ella dice que yo rompí ese trailer, señora Polo. Yo no rompí ese trailer. Mi papá siempre me dio una llave. Y por eso fue que yo fui ahí, porque no tú es de otra. Ya yo lo tengo vendido. No, tiene que salir, pero ya. Nada más que mi papá tuvo dos meses. Tiene que salir, tiene que salir. ¿Está condenado o está vendido? No, doctora Polo. Hubo una persona que me ofreció darme algo, porque el padre de ella, que era mi esposo, lo compramos así medio para nosotros arreglarlo. Pero hubo ciertas cosas que no nos hicimos cargo a tiempo. Y se fue deteriorando. Hubo una persona que me ofreció mil dólares. Y ya lo vendiste. Y está vendido. Entonces yo le pedí, yo le pedí que me diera uno, dos, tres días más, porque yo sabía que ella está ahí adentro y no quiere, porque ahí me dijeron que cuando yo fui a Chiquera, ella estaba metida ahí adentro con esos niños. Doctora Polo, eso no puede ser. Doctora Polo, eso da pena. ¿Alguien me trajo imágenes de cómo luce este tráiler? Yo tengo una. ¿Imágenes? Sí. Ok, voy a hacer un corto receso a la vuelta. Vamos a ver las imágenes de cómo luce este lugar. ¿Alguien trajo testigos en este caso? Sí, doctora Polo, yo trajo un testigo. Perfecto, a la vuelta. No se vayan. Este fue el hombre que te cortó la cara. Es el único que te cortó la cara. Sí, ese es mi pobre. ¿Qué porquería, Dios? Lo odias. ¿Tú lo viste cuando le hizo eso a tu mamá en la cara? Sí. Señora, pero ¿cómo usted pretende que este abusador se reúna con esta familia? Esta niña no lo puede ver. Doctora, pero ¿dónde ya lo tiene? Señora, ¿qué le pasa a usted, señora? Caso cerrado.